Música El grupo Flor de Caña nace en el 2012 y en realidad fue algo que se hizo de imprevisto nada más para participar en el Festival Estudiantil de las Artes y bueno, ya terminado eso, empezaron a salir más presentaciones y en realidad éramos todos amigos, bueno, mis hermanas y yo y de ahí luego ya pues dijimos, ¿por qué no? entonces empezamos, compramos el primer traje porque eso fue con un traje prestado incluso cobramos el primer traje, el siguiente año hicimos audiciones y de ahí ha ido creciendo y creciendo y creciendo hasta ahorita nosotros empezamos con 12 personas, ajá, 6 parejas y digamos todos los años se van haciendo audiciones entonces todos los años se acepta diferentes cantidades de personas cada vez se entran y somos, hubo un tiempo bueno, digamos ahorita somos 21 pero hubo un tiempo en que llegamos a hacer 8 y 8, 16 parejas, 32 personas bailando y entonces pues era un poco cansado pero era muy bueno porque se hacían bloques a 8 y no había que hacer cambios de traje pero pues es muy cansado actualmente somos 21 bailarines, se acaban de hacer audiciones y se van a aceptar 3 parejas más cuando uno va creciendo así, ¿verdad? cada oportunidad nueva parece, digo, un nuevo reto y entonces, bueno, la primera vez que nos invitaron a salir del colegio por ejemplo, era súper emocionante porque, de verdad, era la primera vez después ya luego nos invitaron a bailar, por ejemplo, en el festival en un festival internacional que organizó el Ministerio de Cultura en San José y eso también fue súper emocionante, ¿verdad? y luego en 2015 llega la oportunidad de viajar a Panamá y bueno, igual hicimos todo el proceso de audiciones internas para ver cuáles bailarines iban a ir fue un festival, me parece, como de unos 10 días y estuvo muy, muy bonito en el 2018 tuvimos la oportunidad de viajar a México al Festival Internacional de la Casa de la Serpiente que es un festival que era todavía, digamos, un poquito más grande con más personas, más días muy cansado, las presentaciones eran en la mañana y en la noche siempre y bueno, ahorita que llega esta oportunidad de viajar a Argentina a un festival que es todavía más grande mucho, mucho más grande y bueno, pues que es todo un reto pero que es muy emocionante que asumimos por todas las vidas es que los chicos del grupo Flor de Caña del Colegio de Aguas Arcas el año pasado los invitaron a un festival de folclore en México gracias por su calidad ellos, este, surgió varias invitaciones a varios países y a raíz de eso nos surgió una invitación a Argentina de muy gran, un evento de mucha calidad de, muy prestigioso y un honor para nosotros, verdad este, yo pertenezco al comité de padres de familia del grupo este, se sabe que viajar al sur tiene sus costos, verdad nosotros pensamos, cómo recaudar fondos en eso vinieron las fiestas de Aguas Arcas encontramos a varios, a varias personas que nos ayudaron y dijeron, no, no, échelen para adelante nosotros los vamos a apoyar y a raíz de eso comenzamos a buscar gente y nos han apoyado muchísimo entonces decíamos nosotros, cómo no vamos a seguir adelante con estos jóvenes entonces nos dijeron de la cabalgata de la cabalgata y decíamos nosotros, cómo no, verdad sí, y además que que tenemos personas que nos están tendiendo la mano que nos ayudan nos motivan y entonces a raíz de eso salió la cabalgata que tenemos el 12 de mayo el 12 de mayo este, esperamos a toda la gente que nos apoye para hacer este sueño hecho realidad tenemos la fe en Dios que todo se va a poder realizar para que estos chicos, jóvenes que dan todo y con estas chicas con estas profesoras y las profesoras del colegio que son un amor y dan todo por ellos y sin pedir nada a cambio tenemos la fe en Dios que todo va a ser un éxito